¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y cientos de temas que nos han hecho bailar durante décadas Fue reconocido ante admiradores y colegas como Quinito Méndez Yo creo que muy merecido este reconocimiento a Wilfrido Vargas Así es Uno de los grandes embajadores del merengue Y ahí como siempre Carlos Batista Matos Dándole ese gran calor Vamos a escuchar En este caso por ejemplo del Banco de Reservas De quien estamos profundamente agradecidos Y el propósito es resaltar a las grandes personalidades del país Este reconocimiento ha sido entregado a 36 personalidades de diferentes ámbitos Como espectáculo, cultura y el deporte Tanto nacional como internacional El cronista de arte Joseph Cáceres Despertó la emoción tanto del homenajeado como de los allí presentes Si hoy se habla del merengue de los 80 y de los años dorados Debemos mirar como fuente generadora La creatividad, la frescura, el atrevimiento Del que hoy podemos decir Que es el gran influencer del ritmo y el baile de la güera y la tambora El fundador de la orquesta Los Beduinos Se mostró emocionado ante las palabras de sus amigos Y contó que le motivó a no darse por vencido ante las críticas Y agradeció a los seguidores que lo han acompañado a lo largo de su carrera Sin todo aquel conjuro que se hizo en los años 70 Yo no la estuviera contando Entonces no se sabe quién le debe a quién ¿Quién hubiese sido Wilfrido Vargas Si no hubiese hecho prácticamente un complot con Sonio Valle Para inventarnos una especie de atentado Como se diría en los conciertos para delinquir Lo que aquí se llama asociación de malhechores Bueno, yo creo que hablar de Wilfrido Vargas Recordamos esa década de los años 70, 80 Que todo el mundo dijo, es una música para locos Sin embargo, hoy es una música lenta Y en esa época lo que pasó fue que Wilfrido Se adelantó al merengue Y muchos no lo comprendieron así Y hoy, hoy, yo comparo a Wilfrido Vargas Con Johnny Pacheco Cuando dirigió la Fania All Star Band Que unió a todos esos músicos en la década de los 70 Porque de la orquesta de Wilfrido Vargas Salieron muchos intérpretes y muchos directores de otras orquestas Casi todos Esa fue como la escuela, ¿verdad? Para que lo sepan Del merengue moderno en la República Dominicana Comenzando, comenzando Con Fernando Villalona Ébora Ébora Comenzando con Bonnie Cepeda Con Eddie Herrera Eddie Herrera Rubi Pérez También Yuli Mateo Rasputin Vicente Pacheco Víctor White Quien pasa el cáncer Sandy Reyes Miren, señores, eso no tiene que hablar A Dios, Peter Cruz y toda esa gente Eso no tiene que hablar Wilfrido Vargas Ahora, vamos a tener Además de las femeninas Correcto, la Chicán Y la Tamira Banda Show Beggis Concepción Y la que está activa aún La viva Miriam Miriam Cruz Eso es tú Todo eso es Wilfrido Vargas Otros, otros Bueno Como Wilfrido Yoni Fernández Aunque no en esa magnitud Así es Porque hay que Un día de todo vamos A tomar aunque sea unos 15 o 20 minutos Para destacar esto Así es Bueno, lo antiguo En otro orden Debemos destacar que Feligreses de Peralvillo En la provincia de Monte Plata Marcharon hasta las oficinas De Este En esa localidad Para exigir que cesen Los largos apagones Que afectan a ese municipio Escuchen Pueblo bajando La luz que no está andando Pueblo bajando La luz que no está andando Quiero que las autoridades De Este Y todos los responsables Sepan Que estamos Astiados De este modo De trato Si no nos cambian El modo de trato También nosotros Cambiaremos Nuestra paciencia Estoy pagando 10 mil pesos De luz Y después estoy pagando 11 de luz Y después estoy pagando 15 mil pesos De luz Y hasta cuánto Es que vamos a tener Que pagar Y el mismo El inversor Me dejó a media Talla A las 6 de la tarde Ya yo no pude Trabajar más Esos fríces Es todo caliente Se me tiene Es un total desastre La factura Bien alta Y el servicio Está pésimo La chuleta La longaniza Eso es botando Echándosela Los perros Es más Ni los perros La quieren Porque eso se daña De una manera El reclamo De los residentes En Monteplata Específicamente En la localidad De Peralvillo Por las deficiencias Del servicio eléctrico En esa zona Y cambiando De orden Señores Históricamente En los pueblos fronterizos De la República Dominicana Se han generado Conflictos Por diversas causas Sin embargo Hay una población Que se destaca Por la calma Y la sana convivencia En la que viven Sus moradores Dentro de los pueblos Que causa menos tensión Y le da menos trabajo Al organismo de seguridad Del estado Espedernales Así lo considera El comandante Del ejército De la República Dominicana Stanislao Conel Regalado Vamos a escuchar Algunos detalles Algunas declaraciones A este respecto Cada uno tiene Sus interioridades O su caso específico Pero hasta ahora mismo Se puede decir Que en este caso Pedernales Es uno de los Pueblos Que no tienen Menos inconvenientes Además La identificación De la persona Tanto del lado Haitiano Como dominicano Trata de que el trabajo Sea más tranquilo Y nos da menos problemas Pero asegura Que las fronteras Dominico-haitianas Son muy complejas Existen estos planes Las instituciones militares Todas trabajan Para un plan Y cada semana Se hace un plan De trabajo De acuerdo a las normas Establecidas militarmente Para que se hagan Los recorridos Para que se haga el patrullaje O sea que todos Estos planes Están establecidos Inclusive hay una meta Para cada uno De ellos Para que sean fiscalizados Y que ejecuten la misión Encomendada por su proyecto Por otra parte La Oficina de Atención Permanente Del Distrito Nacional Dictó tres meses De prisión preventiva Al ser cumplida En la cárcel de Monte Plata Contra un sargento De la Policía Nacional Que el pasado viernes Mató a su madre E hirió a su hermano La medida fue impuesta Por Ángel José Félix Quien según versiones Mató a su madre Identificada como Eridania Félix De 53 años de edad Durante una disputa Por una supuesta Herencia familiar Por otra parte Una embarcación Volcada Fue hallada el sábado Con tres personas muertas En la playa La Peña Martinica En Aguadilla Según la información Preliminar A parte de los cuerpos En el lugar Se detectó Una embarcación A la deriva Que se presume Que pertenece A personas indocumentadas En la escena Se encuentran Unidades de la Policía De Puerto Rico La Guardia Costera Y personal De la Unidad Marítima De Aguadilla Al igual que el secretario Del Departamento De Seguridad Pública Elmer Román Hasta el momento Han confirmado Que tienen bajo custodia A seis personas Cuatro hombres Y dos mujeres Se recuerda Que familiares De diez personas Que están desaparecidas Tras salir del municipio De Sánchez De Samaná En una yola Pidieron ayuda De las autoridades Dominicanas Para localizar A sus parientes Se dieron a conocer Los nombres De ocho de ellos Los cuales son Josefina García Yasmín Juan Alberto Pérez Moscoso Iván Josué Moquete Pérez Marcos Ortega De la Cruz Marcelo Antonio Reyes Mercedes María Alexandra Jones Enríquez Bruno Adames Fermín Y Ricardo Cepeda La Guardia Costera Y la Patrulla Fronteriza Siguen investigando Este caso Por otra parte La Procuraduría Especializada De Medio Ambiente Y Recursos Naturales Conuntamente Con la Unidad Antirruidos De la Policía Nacional Incautó Varias bocinas Que irradiaban Ruidos molestosos En establecimientos Comerciales De esta ciudad De Puerto Plata Atendiendo Varias denuncias Formuladas por Juntas de Vecinos Se realizó Un operativo Antirruidos En los sectores En Sanche Rubot Los Callejones San Marco Centro El Teleférico Altos de Chabón Los Limones Los Domínguez Los Pascuales Villa Progreso Padre Las Casas Los Bordas Los Duñes Los Olivas Mirador Sur Y Cristo Rey En esta ciudad De Puerto Plata Es que Los organismos Antirruidos Hay que respetar A los demás Y es verdad A veces hay muchos sectores Que la gente Piensa que vive solo Y no es así Hay que saber vivir Saber convivir Complicatoriamente Más información Más información Más información